Capacitación a docentes en un sistema de evaluación basado en el currículum que se centra en las tres áreas instrumentales básicas de lo que es la lectura, la escritura y las matemáticas. La característica más importante de este sistema de evaluación basado en el currículum es que permite a los docentes hacer una evaluación directa de los resultados del aprendizaje mientras el niño está en el proceso de aprendizaje. A diferencia de otras pruebas de evaluación diagnóstica, donde esperamos a que el alumno prácticamente concluya el proceso de aprendizaje y evaluemos luego el resultado de todo ese proceso, lo que hacemos con este sistema de evaluación es evitar llegar tarde a la evaluación de los resultados del aprendizaje porque hay alumnos que ya comienzan a quedarse rezagados durante el proceso. Estamos desarrollando una capacitación dirigida al personal de evaluación de Aprenda al Máximo y también colaboradores de la Universidad Especializada de las Américas en la cual se está formando la aplicación de una prueba para estudiantes de primer grado en lectura, escritura y matemáticas. El objetivo es que nos permita tener datos confiables y veraz para saber cómo están nuestros estudiantes a través de una evaluación donde reconocemos dónde está el nivel del currículo y así gestionar y orientar la intervención en las aulas de clases. Serán aplicados a centros educativos oficiales y particulares de la región de Panamá Centro específicamente a primer grado, en la cual nosotros tenemos aspiraciones que sea un insumo que nos permita orientar los proyectos académicos que tenemos dirigidos al área de lectura, escritura y matemática.